Sí, te extraño mucho, voy a bailar bien en baile. ¿Dónde salte la nariz cuando se duele la cabeza? Me derrime esa cerveza cuando la perra se ponió. Me derrime sin razón y al cáncer de la soledad que se ha matado a la ciudad. Yo rompé los ojos, yo quemaré sus casas para no verte más, para no verte más. Yo rompé los ojos, yo quemaré sus casas para no verte más, para no verte más. Y si logras conseguir vivir, habrá un tiro de la nariz. Yo rompé los ojos, yo quemaré sus casas para no verte más. Yo rompé los ojos, yo quemaré sus casas para no verte más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!